Este movimiento político que se replicó en Latinoamérica, sin duda para nosotros siempre ha sido un faro y así lo hemos tomado. En el caso de la UNER nunca nos sentimos traductores claros de quienes escribieron, quienes lucharon en la reforma. ¿Te imaginas que veníamos de un proceso? La universidad, el decreto fue firmado en una etapa democrática, pero rápidamente estuvimos en una de las peores dictaduras, por lo que a partir del 83 distintas fuerzas políticas que estábamos en el movimiento estudiantil nos referenciábamos con estos procesos. Por plantear algo, la libertad de cátedra no existía. Nuestro reflejo de universidad era un crucifijo. Entonces tuvimos espacio como para aplicar los principios de la reforma a partir del año 83. Sin duda nos costó muchísimo en la etapa de Menem y en la problemática universitaria nos costó mucho internamente. La única alternativa que tuvimos en ese momento fue incorporar un preámbulo al estatuto de la universidad porque no nos permitieron garantizar la gratuidad en el articulado del estatuto y la única manera que vimos viable de garantizar la gratuidad del estudio de grado fue escribir un preámbulo a nuestro estatuto. No hay duda que la gratuidad es un derecho, que el ingreso tiene que ser un ingreso irrestricto. La vivencia de un joven con uno o dos años que pase por la universidad incorpora acciones de tener un conocimiento crítico, de ser crítico. Entonces la reforma entiendo que en muchos, capaz que sea grande como nosotros, está vigente. Es fundamentalmente el ejemplo de democratizar el conocimiento, de democratizar las tomas de decisiones, de democratizar el poder como para que ellos sientan, sobre todo los estudiantes, que pueden también participar en la toma de decisiones. Y más allá de eso, responsabilizarse de las tomas de decisiones. Si yo te tendría que dar una preocupación es que tal vez lo que hicimos mal fue no transmitirla con los mismos énfasis que nosotros la militamos. Por lo demás me parece como que no, no es una receta la reforma. La reforma a mí siempre me dio amplios grados de libertad intelectual para poder desarrollar lo que uno cree que la sociedad precisa desde cuando estaba en la conducción y cuando estaba en la sociedad de poder empujar a que la sociedad pueda ir hacia estas cuestiones. Como principio político, sin duda, ha sido el inicio de la socialdemocracia en el país desde mi punto de vista. Y hoy es lo que precisamos, que haya una visión socialdemócrata en las acciones cotidianas de los gobiernos de turno. En un gobierno liberal como el actual, evidentemente, hay que profundizarlo, ¿no? Hay que, y como institución, también tomar actitudes importantes. Ser reformista hoy es darse cuenta que la crisis económica es profunda y que nosotros tenemos que tener, no una política de becas para alumnos que ya están, sino para alumnos que quieran entrar a la universidad. Ser reformista hoy, discutir el co-gobierno en términos de cantidad, no, pero sí de que realmente haya discusiones políticas y no discusiones de expediente. Es tener, por ejemplo, la fortaleza de discutir, incluyendo con los estudiantes, la situación de ingreso, de que una institución como una universidad se tiene que dar cuenta que hay un problema en lo que hace al ingreso de la universidad y que no es un problema de nivel medio, que también nosotros somos un problema. Y no estoy hablando de nivel académico. Ser reformista hoy es seguir pensando que siempre podés ser un elemento de cambio. Gracias. 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 Gracias.